Ahora, ese certificado de depósito que nosotros hemos diseñado y que se va a emitir en euros o dólares, para las personas que decidan traspasar de forma parcial o total el saldo de las cuentas, hay que aclarar que es el saldo de las cuentas que tenían el día primero de enero del 2021. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, a los colaboradores que tienen el 30% de beneficio, esas cuentas automáticamente van a pasar a CUP. Pero esas cuentas van a seguir incrementándose después de estar en CUP con los saldos que le vayan depositando las entidades para las cuales ellos prestan el servicio. Y entonces, ellos pueden convertir ese saldo en CUP solo el que tenían el día primero de enero del 2021. Todo lo que después ingresa esas cuentas no tienen la posibilidad de convertirlo a utilizar el certificado de depósito para esos saldos. Ahora, este producto tiene características especiales. Y lo recalcamos porque realmente no va a tener un respaldo hoy. Esas cuentas no van a tener un respaldo en MLC. Por tanto, las personas que decidan convertir sus cuentas en CUC a depósitos en euros o los colaboradores que de sus cuentas en CUP lo decidan convertir a euros o dólares no van a tener en este momento un respaldo. Y todavía no se ha establecido cuándo será ese respaldo. Y, por supuesto, la razón fundamental es por la situación de liquidez que tiene el país que no puede garantizar que esas personas puedan, entonces, con ese certificado de depósito, hacer operaciones en MLC. Entonces, van a poder convertirlo en un certificado de depósito que garantiza que usted tiene ahí una divisa en el banco, pero en este minuto no puede hacer líquida ese certificado. Ni en este minuto ni en un periodo de tiempo que no se puede establecer desde ahora porque no tenemos la liquidez para poder decir no, va a ser dentro de un tiempo o X años, no se sabe. Por tanto, se establece que va a ser así.